Buenas, ¿cómo andan? Ah, qué día, qué día. A la expectativa de muchas novedades. Todo el año hablando de llegar a Chile, Chile, bueno, al final Chile no es. ¿Se acuerdan cuando decíamos, hay que esperar, es raro que sea en Chile? Bueno, y hoy se terminó decretando. Lo que vio todo el mundo hace dos semanas, la Comebol recién lo vio ahora. Culpa también la tiene el gobierno de Chile, por caprichoso. Ojalá que nunca más haga una final en Chile. Ojalá que nunca más porque generaron que mucha gente saque pasajes y hospedajes al pedo que lamentablemente lo van a terminar perdiendo, ¿no? Espero que también la dirigencia de River junto con la Comebol mañana solucionen el tema de los pasajes y que bajen las cotizaciones de cada pasaje para ir a Lima. Realmente están en un precio impagable. Ni siquiera creo que hay vuelos directos, una locura. No estamos hablando de ir a Japón, estamos hablando de ir a Lima, que son seis horas en avión como mucho. Nada. Yo ya lo dije en varios tweets últimamente, me imagino alguno me habrá estado leyendo. Final única en Sudamérica no se puede. No se puede porque no hay infraestructura, porque no hay buena logística y porque evidentemente hay muchos problemas sociales. Cada país tiene sus quilombos y eso genera que sea difícil armar una final única. Es mi opinión, ¿eh? Por ahí ustedes lo ven distintos. Para mí, a partir del año que viene, tienen que volver los partidos de ida y vuelta como lo ha sido siempre. Y con todo el respeto que merecen nuestros amigos de Perú, que acá hay varios en el vivo, les mando un saludo, muchos me hablaron por privado, que están contentos de ver a River en su país, en Lima. Lima es una ciudad hermosa, quiero aclararlo. Me tocó estar en el 2017 cuando fui a ver, no en Lima, sino en Arequipa, pero pasé por Lima cuando fui a ver River contra el Melgar de Perú por la Libertadores. Y bueno, me llevé siempre una linda, grata experiencia de Perú, además de un triunfo. Así que vamos por otro, si Dios quiere, a fines de noviembre. De todas maneras, lo vuelvo a repetir, lo voy a hacer hasta el hartazgo porque estoy convencido y lo digo con fundamentos. El año que viene tiene que volver la final ida y vuelta. Vuelvo a repetir las razones principales. No somos Europa, no hay buena logística y falta infraestructura, claramente. No hay muchos estadios para albergar tantas finales. ¿Cuántas finales únicas podés hacer? Cinco, seis, pará de contar. En fin.